Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña de este segundo volumen de Kowloon, Generic Romance. Recomiendo no leer o no ver más vídeos si no has leído el primer tomo, porque es una serie en la que hay bastante sorpresa, aún así voy a intentar no hacer ningún spoiler, al menos ninguno importante, desde luego, sobre el primer tomo. La historia va sobre la protagonista, es una empleada de una agencia inmobiliaria en la ciudad de Kowloon, una ciudad china en la que los edificios están muy apilados, hay muchos vecinos, hay muy poco espacio, una ciudad muy curiosa y particular, y es una historia con toques de ciencia ficción, es una distopía, porque esa ciudad ya no existe, pero aquí, aunque está ambientada en el futuro, la ciudad sigue funcionando, y hay algunos elementos relacionados con la memoria, con la salud y demás, que son algo futurista, aunque lo demás está muy anclado en el tiempo, pero sí que hay elementos, grandes corporaciones, una especie de estación extraña construyéndola en el cielo, o sea, hay algunos elementos claramente de ciencia ficción, aunque la mayor parte no lo parece, y aunque la historia parece la relación amorosa entre ella y un compañero de trabajo, el primer tomo, el final, deja claro que hay algo extraño ocurriendo en la historia, relacionado con los recuerdos, con la realidad, te planteas todo lo que has leído. Aquí ese final no lo abordan directamente, abordan otros, otros de los temas que se habían tocado en el primer tomo, relacionados con esta, digamos, duda de identidades, ella, digamos como que el personaje se desdobla, no es tal cual, como digo, no estoy haciendo spoilers, estoy contando algo similar para entender más o menos por dónde puede ir la historia, es como si el personaje se desdoblara, siendo consciente de sí mismo, de forma que te planteas un poco en qué punto de la historia estamos, en qué cosa es la real y qué cosa no, y eso te plantea muchas dudas y sigue por ese camino, sin, digamos, entrar directamente en esas últimas dos páginas del primer tomo que cambiaba mucho el rumbo de lo que estabas pensando en ella. Y en este aparece también un personaje, el director de una empresa de estética que se ha instalado en la ciudad recientemente, un personaje muy extraño, es este personaje de aquí, muy extraño, no sabéis muy bien por dónde va, es alguien poderoso, pero que en ese mismo tomo se muestra que tiene muchos secretos que esconder y cosas antinaturales en la forma de comportarse y de ser. Entonces, bueno, la verdad es que sigue siendo muy interesante, aunque ese personaje quizás un poco, hasta para ser manga es un poco demasiado excéntrico, pero esperemos que en tomos siguientes en los que el personaje ya está presentado, pues se le saque jugo con inteligencia a eso, pero por todo lo demás la historia es muy interesante y de momento tiene tantas dudas tan imaginativas que apetece seguir leyéndolo sin duda. Así que un buen segundo tomo de continuación, que en vez de exprimir el primero y buscar una solución fácil, sigue construyendo la historia. Así que, como digo, seguimos con las mismas dudas y ganas que en el primero, con este segundo, de cara al tercero.